¡Suscríbete al canal! Está muy bien que tengas que ir al subsuelo, que no sé qué Pero tío, tres horas para conseguir Las esquirlas estas y poder ir a por los legendarios Me parece Me parece que no está bien Me parece que no está bien hecho, tío Que por cierto, me acabo de dar cuenta de que el Tokis no está ni a toco de vida A ver, vamos a curarlo con una poción Paso de ir a curar Bueno chicos, estamos aquí en el parque Hansa, tengo ya las esquirlas Vamos a coger las losas Por lo visto, lo primero que tienes que hacer es ir a por los reyes Esto sigue un orden Tienes que ir a por los reyes y una vez capturas a los reyes Entonces puedes ir a por los demás ¿Vale? Y ya sin necesidad de más esquirlas ni de tonterías Entonces, necesitas en principio tres losas inicio ¿Por qué? Son tres reyes, ¿eh? Son tres reyes Entonces vamos a coger una Voy a coger una, ¿vale? Tengo tres esquirlas extrañas S Que me permiten coger una losas inicio Y después tengo dos L Que me permitirían coger otras dos En este momento voy a coger una Para comprobar que esto sea así, 100% Vamos, que entiendo yo que sí Que no hay truco, ni aquí hay nada raro Vale Y ahora, ¿la de los reyes cuál es? Pues, no sé, hay que buscarla ¿Cuál es la de los reyes? ¿Esta? ¿Sala del inicio? Vale, esta es la de los reyes Y además, ¿sala del inicio, no? Encaja, ¿no? Encaja, encaja bastante Pues aquí en principio ahora Aparecen los tres reyes Cuando yo ponga una losa Vamos a guardar la partida Sí, sí Vamos a guardar la partida Que no queremos aquí cositas ganas Hay una pega misteriosa Parece que se podría colocar una losa sobre ella ¿Quieres colocarla en los inicio? Sí Ahí está, que es un cartucho de Es un cartucho de Game Boy Advance La pega no ha comenzado a brillar Ojo ¿Dónde va? Vale, vale, vale Pensaba que podías elegir No, no puedes elegir Directamente te ponen a uno Y el primero es Regirock Vale, vamos a guardar la partida, chicos Voy a ir con todo X Aunque no sea la mejor opción Pero bueno, lo duermo y tal Y chicos ¡Vamos a por Regirock! ¡El primero de los reyes! En este post-game Una vez atrapa los tres reyes Podría ir a por Regigigas También, es verdad Algo que haremos, por supuesto Vale, Regirock Hola, buenas tardes, Regirock Parece sentir curiosidad por tu ropa Muy bien Ni le voy a tirar la veloz ball Porque no se va a atrapar Bostezo A ver, cuidado que estoy por roca Cuidado que estoy por roca Vamos a intentar dormirlo Fijar blanco Vale Y a ver, ¿con qué le bajo yo ahora la vida a este? A ver, hace brillo mágico A ver, hace brillo mágico A ver si le bajamos un poquito aquí la salud Uf Otro brillo mágico Igual se lo carga Vale Psíquico yo creo que en principio No lo va a matar Un psíquico yo creo que no lo va a matar Porque psíquico tiene que quitar menos Que el brillo mágico Porque no tiene estado a favor ni nada Wow Se ha quedado un ps Madre mía Lo hemos dejado perfecto Un ps y dormido Vale Pues ahora ya A tirar ultra ball En ese momento Hasta que llegue el turno de El turno de las turno balls Nunca lo mejor he dicho De hecho, mira Hemos hecho un turno de bostezo Un turno de brillo mágico Un turno de Psíquico Llevamos tres turnos Este es el cuarto turno A partir del décimo La turno ball Esa que tiene mayor efectividad Los reyes son muy complicados De atrapar Ojo Ah Ostias Ostias Habría sido un puntazo Atraparlo a la primera Pero no, no Los reyes son complicados Los reyes son complicados Vale Llevamos cuatro turnos Este es el quinto Otro ultra ball Hay que atraparlo Hay que atraparlo No, no, no Es que son difíciles Son difíciles de atrapar A ver Ah, otro ultra ball Vamos a ver Otro ultra ball Uno Dos De momento sigue A ver, sigue dormido No Se despertó Me hace fuerza bruta Vale, fuerza bruta La resisto por cuatro Ha evitado el movimiento Pero vamos Resisto por cuatro Ese ataque Vamos a dormirlo de nuevo Llevamos cinco turnos Si no me equivoco Este es el No, espera Te he tirado tres ultra balls No, llevo seis turnos Llevo seis turnos Este es el séptimo Este de ahora Ha sido el séptimo turno Vale Este de ahora Es el octavo Vamos a ir llevando la cuenta Uno Dos Tres Uy Uy, 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 uy Casi lo he atrapado Ahora despierto Electro cañón Ojo Wow Esto es un tanque increíble Me paraliza Bueno Hostia Si se quita la parálisis Venga Pues ya está Venga Topex Fiesta Ya, Topex Está rotísimo Está rotísimo Vale, Regirox Se va a dormir ahora Yo voy a insistir Con el ultra ball Evidentemente Insistimos Ultra ball Este si no me equivoco Es el noveno turno Siguiente sería ya el décimo No sé si es a partir del décimo Cuando el turno Tiene máximo rango O a partir del undécimo No va a hacer falta Llegar ni al décimo Ni al undécimo Porque Regirox Ha atrapado Con esta ultra ball Chicos Ahí está Bien, bien, bien Vale Ok Los datos de Regirox Se han registrado Ahí está Pokémon Pico Roca Y nada Pues el Primer legendario De los que no son De este juego Ojo Ah, mira Y aparece ahora aquí Una estatua ¿No? De Regirox Es que guapo Vale, claro Y ahora hay que poner Una losa Para Registil Y otra para Regiáis Eh, vale Pues voy a coger ya Las dos losas que hay Eh, ¿qué pasa? Has atrapado un poco más asombroso Voy a hacerte entrega De una estatua digna De tu captura Ah, me da una estatua de rey ¿No? Vale Justo lo que hemos visto ahí Se trata de una estatua Muy poco común Que solo puede obtenerse En el parque Hansard Justo la parada de correr Tu base secreta A la bruta del subsuelo Madre mía No me hables más del subsuelo Que ya el subsuelo Uff No me hables más del subsuelo Por favor Eh Voy a ir de uno en uno Vamos a ir de uno en uno Sí Vamos a ir de uno en uno Podría coger ahora las dos Y tal Pero vamos a ir de uno en uno Eh Con calma No hay prisa Volvamos a La sala Inicio Sala del inicio Y Vamos a colocar De nuevo una losa No he guardado la partida Pero bueno Ya me habéis visto Que puedo guardar justo antes De enfrentarme al Pokémon Que si no me equivoco Va a ser Regiasteel ¿No? Ah, pues no Os regiáis Pero ¿Veis el Los símbolos estos braille Del Regiáis? Son los que había en la derecha No en el centro Bueno, será izquierda, derecha Y centro para acá Ya está No pasa nada Regiáis, chicos Tipo Y hielo Eh Vamos a hacer Pues en principio lo mismo Vamos con todo X Lo dormimos Y tal, y tal, y tal Regiáis El segundo de los Regis Que vamos a intentar atrapar Aquí en este Parque Hansa Mola esto, eh Mola esto No mola El hecho de conseguir Las Skirlas Me parece una mierda Me parece una mierda Porque me han pasado Tres horas para conseguir ¿Para conseguir qué? Tres Skirlas S y dos L Me han pasado tres horas Para eso Eh Sin parar de cavar En el subsuelo Eh Pero Pero sí me mola después Que tengas que poner esto Que las losas sean El diseño de un cartucho De Campo de Advance Eh La parte de captura Sí, no me mola El tema de conseguir Las Skirlas Bueno La fuerza burta No me quita una mierda Y el problema Es que se baja la defensa Ah, no Ah, ataque Ah, ataque y defensa Bueno No se baja lo especial Que es lo que me ha podido Preocupar de cara A matarlo Eh Brillo mágico A ver ¿Cuánto lo quita? Buah, reyais aguanta bastante más Que Que rey rock Por lo especial Como es obvio Rey rock es una rock Y me quita bastante Con la ventisca Me mata de dos ventiscas Se va a dormir ahora Y yo voy a recuperarme Un poquito con los restos Pero me mata de dos ventiscas Eh, cuidadito Como se despierte en turno A uno y me haga ventisca Me mata Vamos a ver el reyais Vale Hemos vuelto a golpear ahí bien Sigue dormido ¿Lo mata otro brillo mágico? No lo sé Ah, por si acaso Voy a hacerle psíquico No sé si lo mato Voy a hacerle psíquico Este es el cuarto turno ya Bueno, bueno, bueno No está mal del todo Electrocañón se ha despertado En turno dos, tío Pero ¿qué pasa? Y encima me va a paralizar Y encima me va a paralizar Eh, parece desesperado Pero no se va a curar la paralisis Él solo Ah Pues me voy a tener que recuperar Voy a tener que hacer restaurar todo Y volver a dormirlo Porque si no me va a matar Y no voy a poder dormirlo A ver, ¿qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Fijar a un blanco Fijar a un blanco Para no fallar El electrocañón Eh, vale Voy a dormirlo Estezo Ahí vuelvo Estezo Lo dejamos En oliento ¿Qué me hace? Fuerza bruta Vale, fuerza bruta Fuerza verdura Me parece perfecto Porque me quita nada De hecho Recuperaría más Con los restos Que lo que me quita El siguiente turno Va a dormirse Y yo ya le voy a tirar La ultragol No sé cuántos turnos van He perdido la cuenta A ver Le hemos tirado Dos brillos mágicos Un psíquico Dos bostezos ¿No? Sí, creo que sí, ¿no? Y un turno de restaurar todo Es decir Van seis turnos Ese sería el séptimo Más o menos Yo creo que sí Más o menos Creo que este sería El séptimo turno Vale, vamos con ultragol A ver Vale, vale, vale Que siga tirando Fuerza bruta Que siga tirando Fuerza bruta Que eso no me quita nada ¿Electrocañones físicos? No tengo en claro Si electrocañones es físico Si es físico El siguiente me va a quitar un poco Pero no tengo en claro Que sea físico Vale, se duerme Vamos con ultragol Vamos con ultragol Está dormido Está en rojo Uno Oye, está Está complicadito este Está complicadito esto Voy a ver si puedo Bajarle un poco el volumen Me está quedando un poco sordo Madre mía Estaba quedando sordo Chaval Sigue dormido Vale, voy a tirar un ultragol más A partir del siguiente turno Le tiro el nuevo turno A partir del siguiente turno Le tiro el turno gol El poco no se ha escapado Oye, rey yaiz Estás tú un poquito pesado Estás tú un poquito pesado Vale, vamos a empezar con el turno gol No sé si este es el turno 10 No sé si este es el turno 10 Si es el Si es el 11 No sé, tío Yo le voy a tirar ya la turno gol Y de momento va a servir para Lo mismo Que viene a ser entre poco y nada Evitamos el nuevo viento Rey yaiz que se despierta Rey yaiz Vienes a tocarme los huevos Por lo que veo Rey yaiz de momento Tengo más problemas que rey ya ¿No qué? Ventisca Pues Me ha pegado una buena hostia Me mata de otra Creo que no Creo que no No, no me mata de otra Y menos recuperándome con los restos Vale, turno gol Rey yaiz ¿Te atrapas o qué? ¿Uno? ¡Qué perezo me está dando! El resto de legendarios No van a ser tan problemáticos Pero los reyes Los reyes Madre mía Madre mía Para atrapar los reyes Se duerme Muy bien Se duerme Dormido En rojo Turno gol Ya ha pasado de sobra el turno 10 Esto es la máxima efectividad que pueda haber Uno Dos Tres Y cuatro Claro que sí Reyes Estabas ya tú muy pesado Ya tú lo vas a reyes Tico ese segundo de los reyes Vale, venga, venga, venga Vamos, vamos Claro que sí Pokémon Iceberg Venga, ya está la PC Vale Muy bien, tío Muy bien Reyes, reyes ¿Verdad? Sí, me va a decir lo mismo que antes Lo mismo que antes Estato de reyes He dicho estatua de reyes No, me va a dar la clara de reyes No de reyes Me va a dar la clara de reyes Me va a dar la clara de reyes Cuando atrape ahora reyes Vale, vamos a coger esa última losa inicio Al principio con esto Pues con esto completamos la sala del inicio Y creo que no necesito más losas inicio Ya a partir de aquí No sé, algo me darán O algo podremos hacer Quizá al salir Me dice Oye, has capturado este, este y al otro Toma, una losa de no sé qué Y puedes ir a no sé dónde Yo creo que puede ser Puede ser algo así Ponemos aquí el último losa inicio, chicos Y ahí está Registeel Guardamos Guardamos Y para adelante A registeel a ver con qué le hago daño Porque este me resiste todos los ataques de Tokis Pero bueno Vamos a enfrentarnos a él igualmente, chicos Registeel El último del trío de los reyes Que después los reyes se ampliaron, ¿no? Se ampliaron con reyes gigas Rey de los reyes Y se ampliaron en... En Galar Con rey L aquí Y rey Draco ¿Rey Draco? ¿O rey Draco? ¿Drago o Draco? Uf Me dejo ahora la duda, eh Eh, bueno ¿Con qué le ataco? Bueno, lo voy a dormir Lo voy a dormir Que me moleste poco Como estos son dos turnos Hace un turno aquí Aquí tienes ahora otro turno para atacar Tengo que se duerme Me hace fuerza bruta Bien Me va a quitar nada No podría hacer algo El tipo acero El tipo acero Sí me haría daño Bueno, y yo ahora tengo que atacarle ¿Con qué? Brillo mágico un poco eficaz Tajo aéreo un poco eficaz Puedo hacerlo en el rezo de él Y psíquico le puedo bajar la defensa especial Yo creo que voy a atacarle con psíquico A ver si de un casual Le bajo la defensa especial A ver si de un casual Le bajo la defensa especial Y así le puedo quitar más Porque mirad la mierda que le quita Eso o puedo cambiar de Pokémon También es una locción Electrocañón Vale, no me quita mucho Porque Registil Es físico Más que especial Evidentemente Es acero, tío Es acero El acero es físico La cosa que me ha paralizado Ya viene a tocarme aquí un poquito los huevos Esta paralisis viene a tocarme A mí un poco los huevos A ver, ¿puedo cambiar? Puedo cambiar ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago? Puedo cambiar ¿Y le hago un triturar? A lo mejor con Luxray Voy a intimidarlo con Luxray Y lo voy a intentar Voy a intentar bajar la vida Y si acaso que todo X vuelve después al combate Por si se despierta Que se va a despertar A no ser que lo capture súper rápido Lo voy a despertar Vale, a ver Vamos a tirar de un triturar Se ha bajado antes la defensa física Con la fuerza bruta Vale, creo que lo mato de otro Creo que lo mato de otro Lo matará un multio cambio Vamos a pensar que no Madre mía Lo hemos dejado perfecto Chaval Se ha quedado en el punto perfecto Vale, todo X que vuelva al combate Y Registil se ha quedado perfecto Perfecto Vale, recapitulemos Le hemos hecho un bostezo Un psíquico Bostezo Psíquico Cambio a Luxray Triturar Volteo cambio Van 5 turnos Van 5 turnos Tiremos Ultra Ball Sexto turno Ultra Ball Ya si se atrapa sería la hostia Uno Dos Tres Chicos A la primera Claro que sí Registil Muchas gracias De verdad Muchas gracias Muchas gracias Me has evitado perder Todo el día Gracias Datos de Registil Registrados Pokémon Yerro Su cuerpo metálico Fortalecido por la presión subterránea Durante decenas de miles de años Es resistente a los arañazos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Al PC tío Al PC pero Atrapado a la primera Registil Que no han querido molestarnos demasiado Y con esto Hemos completado Ahí está La sala del inicio G-Rock Registil Y Registil ¿Y ahora qué? No No me deja coger eso Ahora me voy Me voy ¿Hola? ¿Tú también No me dice nada nuevo? Supongo que el de aquí Fuera Si me dirá algo Atrapado un poco Asombroso Voy a hacerte entrega De una estatua De una estatua De una estatua de Registil ¿Y ahora qué? Gracias por mostrarme ese Pokémon Parece tan curioso Que haya venido hasta aquí Atraído por esas Por estas rosas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hola? ¡Ah! ¡No me digas! ¡No! 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 ¿Que ahora necesito más Esquirlas para... ¡No! No, pero ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Yo necesito ahora más para... ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! He estado tres horas Para conseguir las esquirlas Y ahora voy a tener que conseguir más Yo pensaba que esto ya iba... Yo qué sé Que me la desregalaban o algo No, no me la regalan No Tío, por favor En serio Voy a llorar, eh Voy a llorar, tío Voy a llorar En serio Voy a llorar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh... La losa canto Me hace falta para el trío de aves Artículo de saltos moltres La losa yoto Es exclusiva del diamante brillante Así que no la veremos aquí La losa empatía Es para latias y latios Y la losa distorsión Es para giratina Vale Dice aquí que necesitas capturar A los legendarios De la sala de inicio De la sala de canto De la sala de la empatía Pero bueno Aquí la losa distorsión Puedo cogerla ya realmente Vale, después tenemos La losa... La losa tormenta Que es para lujia Que esa sí que no aparece todavía Para eso sí entiendo Que a lo mejor necesitas La losa canto, ¿no? Tener a las aves legendarias Para después tener al... Al guardián de las aves legendarias Que es lujia La losa mar es para Kyogre La losa tierra para Groudon Que esas todavía no están aquí La losa cielo para Rayquaza Y la losa genética para Mewtwo Bueno, pues nada chicos Pues lo vamos a pasar muy bien Todos aquí Tres horas para conseguir Acá, es que la losa Madre mía Es que claro, es que claro Es que espérate, espérate, espérate Estamos hablando de tres horas Para conseguir al Tikun Tres horas para Zatnos Tres horas para Volte Nueve horas Para conseguir a las aves Después Otras tres horas Para Latias Y otras tres para Latios Ya son Se he perdido la cuenta Son nueve y seis Quince Quince horas Dieciocho horas Para Giratina Veintiuna para Lugia Veintiuna para Lugia Veinticuatro para Kyogre Veintisiete para Roudon Treinta para Rayquaza Treinta y tres para Mewtwo Pues nada Voy a tener que estar Treinta horas Más de treinta horas Cogiendo Skirlas Oye, ya flipo Creo que se han equivocado Oye, creo que se han equivocado Señores Señores de Ilka Que habéis desarrollado Este remake Creo que se habéis equivocado Pero creo que se habéis equivocado Muchísimo Señores de Ilka Creo que se habéis equivocado Muchísimo Bueno, a ver Yo no voy a dejar el vídeo aquí Voy a atrapar a Reyes Gigas Ya que estoy, ¿no? Hemos atrapado a Reyes Pues vámonos a por Reyes Gigas también Vamos a por Reyes Gigas Y al menos, pues, tío Hacemos algo Puedo ir a por Reyes Gigas Al haber capturado ya los tres Reyes Pero esto me parece un canteo, ¿eh? Pof, sí, me parece una locura Me parece que se han equivocado Pero muchísimo Me parece que se han equivocado muchísimo Es que me da una pereza increíble Es que es muy aburrido Es que es muy aburrido Es muy aburrido Una cosa es que te vayas al subsuelo Oye, me apetece coger un fósil Pues oye, pues encuentras un fósil Pero las esquirlas estas, tío Hay poquísimas Hay poquísimas Estoy ahora mismo flipando Estoy ahora mismo flipando O lo digo de verdad Estoy ahora mismo flipando Vale, vamos a quitar Yo me sé, vamos a quitar la Vamos a quitar a Flathfel A Luxray y a Drapion Bueno, Luxray es que tenía intimidación, ¿eh? Ojo, Luxray, poca broma, tenía intimidación Vale, vale Vale Vámonos con estos tres Más los tres reyes Al templo Punta Neva A capturar a... A Ralligigas He curado, ¿verdad? Sí Diría que sí Hola, buenas Solo los elegidos pueden entrar en el templo Punta Neva Lo siento, pero tienes que irte ¿Cómo? Eh, Invernal No pasa nada, déjalo entrar Un día ya me he puesto el corriente Está trabajando la Pokédex, ¿verdad? Pues en el templo deberías encontrar mucho poco inusuales Disfruta de la exploración Ah, que hay exploración y todo aquí en el templo Mira, pues casi que lo dejamos para otro vídeo Casi que lo dejamos para otro vídeo Llevo 23 minutos No lo vamos a tomar con calma la del templo Venga Dejamos este episodio aquí Hoy hemos capturado a nuestros reyes Y en el siguiente iremos al templo Punta Neva A capturar a reyes gigas Chao